He ido aquí al Espacio Estrellas de Enrique Tomás y es que hoy estamos de celebración y de muchos premios, pero qué alegría, Antonio, enhorabuena por este cartel y sobre todo Arancha de Doctor Ortiz por esta iniciativa tan maravillosa que habéis hecho de estos premios en Simof de los carteles. La verdad es que me lo comentó Raquel hace unos meses que querían hacer esta iniciativa, se habían hecho otros años pero sin que los premiados tuvieran una recompensa económica y me lo propuso y como le he dicho a él, es que ni me lo pensé, dije por supuesto hacia adelante y aquí estamos nosotros para apoyar a los diseñadores, a su arte y sobre todo al trabajo tan grande que hacen, ya no solo diseñando sino también haciendo que lleguen estos carteles a todo el público que es la mejor manera de publicitarse. Arancha, ¿sois conscientes de que si los patrocinios vosotros sin vuestra colaboración, Simof no sería Simof y no tendría estas oportunidades para mucho talento español que pasa fronteras? La verdad es que llevamos dos años colaborando con Simof y yo el año pasado estaba como un pez perdida por aquí y este año era como entrar y decir, hola, hola, o sea, esto es como una familia, te encuentras a diseñadores ayudando a otros, te encuentras a las azafatas ayudando a las modelos, los están, todo el mundo. Creo que se ha creado una gran familia que yo, o en este caso Clínica Doctor Ortiz, no se considera patrocinador, yo creo que me considero o nos consideramos parte de partner, de Simof y de Fibes y de este evento que ojalá llegue cada día más y más lejos. Claro que sí, sois parte de Simof, pero ¿qué sensaciones te quedan en esta edición? Pues mira, ayer se lo decía Raquel, digo, podríamos poner un dígita más que nos hemos quedado con ganas, un dígita más, bueno, los trabajadores no están tan de acuerdo, pero bueno, yo creo que hacer algo, no sé, algo de noche me gustaría, un Simof de noche. Claro, también. Como un, yo qué sé, como esas pasarelas glamurosas, bueno, que nos fuéramos a otra parte de Sevilla y no sé, lo hablaba el otro día con Raquel, digo, un Simof de noche. Pues sí, yo lo comparto, pero sobre todo comparto y agradezco muchísimo vuestra ayuda, vuestra colaboración, porque no sería posible lanzar el talento como aquí tenemos. Antonio, cuéntame este pedazo de cartel, qué maravilla, qué creativo, qué bonito, qué elegante. Es que no me lo puedo creer, cuéntame en qué te inspiraste. Bueno, pues este año era nuestro décimo aniversario en Simof y queríamos hacer un guiño a nuestra trayectoria con todas las cosas que hemos hecho a lo largo de los años. Entonces, cada pieza que hay en el cartel hace reflejo a nuestras colecciones anteriores y lo unimos todo en un recuerdo, que es la cocina que tuvimos todos en nuestra infancia y a un homenaje a nuestras madres, a las madres que nos llevaban al cole, hacían la comida, iban a trabajar, en mi caso mi madre era enfermera. Y bueno, pues al final conseguían hacer todo eso y no perder ni un ápice de glamour. Y siempre ser una señora elegante que era de lo que se trataba. Y maravilla porque ahí has podido rescatar, dar la esencia de lo que significa Andalucía, que eso también es Simof, Andalucía, la moda flamenca. Sí, es una cocina muy andaluza de pueblo, con su casete de Manolo Escobar con el carro, sus cigarrillos, su leche hirviendo, su cartel de San Antonio, que en este año, por ser el décimo aniversario, he decidido que iba a aparecer yo de alguna manera en el cartel y he posado de San Antonio, que además hemos dado estampitas y han calzado furor las estampitas por todos Simof. Y bueno, pues es un cartel divertido que al final yo me considero una persona bastante divertida y alegre y es lo que quiero que refleje en todas mis colecciones. Pues está claro que ya el cartel lo dice todo. ¿Y qué has sentido cuando te han dicho que eres el ganador de este premio maravilloso? Yo es que llevo varios años quedándome el segundo. Entonces, tenía un coraje muy grande. Entonces, este año, encima que hay una remuneración gracias a doctora Ortiz, me ha parecido maravilloso que encima soy el primero que me lo lleve. Ha sido como la recompensa. Pues sí, ¿qué le diría a todas esas personas, empresas como doctora Ortiz, que apoyan a este talento, apoyan a la inversión de que sigamos creciendo? Pues yo, hombre, yo solo puedo decir que muchas gracias por todo, sobre todo por apoyar, no solo porque me den mil euros, pero sobre todo por formar parte de la familia de Simof, porque sin esta empresa no sería factible estos cuatro días de locura y que presentamos nuestras colecciones y el apoyo que tienen todas ellas, empresas, durante todo el año. Además, yo solo comentaba a ellas que yo estoy muy agradecida porque ellos hicieron también un concurso en época de pandemia, que fue una época muy difícil para las empresas de moda flamenca y me pareció muy original, muy bonito que nos dejaran participar y quisieran revivir la moda flamenca que ese año no pudo salir a la calle. Arantxa, eso son unas palabras muy bonitas porque sobre todo una empresa que deja a todas las mujeres guapas, guapísimas, pero sobre todo que sea solidaria, que apoye a todos los empresarios y más en esos momentos vosotros sois el gran granito de arena que hace que Simof y estos talentos tan maravillosos que tenemos en nuestra tierra puedan crecer y evolucionar. Gracias por todo. Bueno, y ahora ya nos vamos al desfile y ponemos broche final a esta maravilla de edición 2023 de Simof. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias Arantxa, gracias Antonio. Y a Clínica Doctor Ortiz.